Con Javier Cárdenas Con la nave ¿O anteriormente usted ya notaba que las naves estaban ahí? Vamos a ver Sí Yo tengo un taller Tengo una nave industrial que tiene propiedad Quiero jubilarme y quiero vender la nave Correcto, voy a que por supuesto con la jubilación, ¿no? Sí ¿En qué sentido? ¿En qué sentido? Sí, me refiero que es de aquí a usted con la jubilación ¿O normalmente usted ya ya estaba con la nave? No, no, ya estaba con la nave hace 20 años Perdóname Señor Pascual Bien Señor Pascual, ah, inversiones Me dedico a inversiones, compro cosas, derribos Bueno, todo lo que es un poco Pero de aquí por supuesto usted, ¿no? Con la nave, ¿no? Con ladrillos, ¿no? Sí, sí, claro ¿En qué sentido? Es que no entiendo lo que me quiere decir Prefiero, dentro de lo que es de las inversiones Que se puedan estar realizando Dado a, por supuesto, a lo que estamos hablando De la nave industrial ¿Ve aquí a usted o no? Con la inversión Es que, vamos Sigo siguiendo el teléfono No, no se preocupe No se preocupe, relájese No, no, yo estoy totalmente relajado Pero es que no se le... No, que cree usted con ganas de venderla Y es normal que se ponga usted así nervioso Es normal No, no tengo ni más ni menos ganas Yo llevo... Estoy pasado desde años de jubilación Y quiero vender Venga, no hace falta tampoco que nos pongamos ahora Me refiero que si de aquí ya usted cuando lo vende O normalmente usted ya cree que las naves están ahí Que si yo creo que las naves están ahí No, me refiero que si de aquí tú Con la nave O anteriormente nota usted Que la creación independiente Que pueda estar justificada Como los incrementos de bolsa o baranceles Justifiquen también al mismo tiempo Que una creación independiente Dentro de lo que es la inversión Que se pueda realizar como una nave industrial Dado a la situación que estamos también creando Como parte positiva No, yo no... No tengo la nave ni como... Te has quedado fuera de cobertura ahora mismo Te he metido un viaje ahora mismo Que te has quedado fuera de cobertura Yo no me quedo fuera... Entre otras cosas Si a usted le interesa la nave Venga por aquí, la vea Hablamos realmente porque... Bueno, aparte de que... Que no sé la pregunta que me quiere hacer Pero hablar por teléfono No me parece en la forma que me está hablando Sí, lo entiendo perfectamente Que usted lo que quiere, digamos Son hechos más que tanta tertulia Y usted lo que quiere es que se llegue a una operación Y que... Venga, ya está, si ya te lo dice yo Ver con la persona que estoy hablando Que me dice que es lo que quiere Y yo decirle que no le quiero Y otra pregunta que le quiero comentar Para verla me imagino que quedaríamos Para verla... Cuando usted quiera Cuando yo quiera Dado que la jubilación, por supuesto La tiene usted ya acentuada Pero una pregunta que le quiero hacer Dado que es la situación de nave industrial Con lo correspondiente, digamos Trazados de zona industrial ¿Será que ya usted ya con la industria en sí O ya usted cree que el ferrol lo han cerrado Con la cosa de los altos hornos? No Ya hay... Yo tengo una industria... Una pequeña industria Que no sé si tiene algo que ver Con los altos hornos o no Me imagino que no Sí, vamos, que se lo he dicho Por la situación Porque soy industrial yo también Por eso digo que es verdad que ya usted Cuando usted notaba que cortase el pelo Está carísimo Mire, no sé si... Sí, yo tampoco lo sé Si lo que está... Sí, me voy a decir Vamos a cortar la conversación Y le vuelvo a decir Que cuando quiera verla Me llama, quedamos y lo vemos Vale, di negro, negro y eso nada, ¿no? Nada Vale, pues entonces vamos a ver Como podemos hacerlo Venga, muchas gracias De acuerdo Dios, buenos días Muy amable En Cadena Dial Atrévete Con Javier Cárdenas Atrévete Con Javier Cárdenas ¿Sí? Buenos días Quisiera hablar, por favor, con doña María Soy yo Hola, buenos días Mira, soy el propietario de la tienda de... De los vestidos de novia Sí Mi nombre es Fernando Sánchez He estado hablando con Silvia Porque me ha comentado que tenías un vestido Reservado con nosotros Y de repente has dicho que no lo quieres Sí Y si me podías contar que es lo que ha pasado Pues mira, muy fácil Yo fui, me gustó, me dejé encargado Y cuando yo empecé a mirar Le veía muchas veces mi internet Sí Y era... decían que quedaba aún sin manga Yo le veía con la manga más mentida Me empezaban a entrar dudas En el modelo... Sí Correcto Y yo dije, llamé Y dije que había dejado el vestido reservado Y dije que mira, que me lo quería pensar Y en vez de decirme que, bueno Que me daban un tiempo para pensar Me dijeron que no Yo el día que lo reservé deje 100 euros Ya, ya Hasta que no traiga 500 más No se manda a hacer a fábrica Y yo llamé diciendo Que me iba a llevar los 500 Porque me lo quería pensar Y ahí me dijeron que no Que perdí el dinero Pues el dinero está perdido Pero no me voy a llevar un vestido Con el que no termino de estar seguro Y en vez de facilitarme las cosas Lo único que me dicen es Pues pierdes el dinero Pues el dinero lo he perdido Y ya está Ya, yo la entiendo perfectamente Lo que sí es cierto Es que me he enterado Porque luego ya sabe usted Que entre nosotros Todos los que nos dedicamos A los vestidos de novia Pues me he dado cuenta Que se ha ido usted a la competencia mía ¿No? A comprar Sí, hombre Está claro Si a mí no me tratan Yo no digo que me ponga Una fonda roja cuando entre Pero sí que me podían haber dado Un tiempo para que me lo pensaran Pues me fui a buscar otras cosas Lo que no voy a hacer es esperar A ver si recapacitáis vosotros No Vamos a ver Yo tengo que buscar otra cosa Si no tengo que darle más vueltas No, no Si no es que tenga que darle usted más vueltas Ni tenga que usted darme explicaciones a mí Simplemente le digo Que nosotros aquí somos bastante serios Se ha ido usted a la competencia Ha comprado usted el vestido A alguien que me ha enterado Que es un familiar suyo Que es amigo de su madre No sé qué Me parece una falta de respeto Y de educación Utilizar a la gente De darle asesoramiento Y luego usted Porque haya tenido un sueño Que ha visto usted fantasmas Con ese vestido de novia Yo creo que no tengo que hablar más con usted O sea No creo que tenga que hablar más con usted En mi vida no se mete Y no es un familiar Es una conocida Me parece que es que Ni que se meta en mi vida Me parece absurdo No, no Porque no se mete nadie Yo no me estoy metiendo en su vida Simplemente le estoy diciendo Que se la ve Que es usted la típica caprichosa Que no sabe ni lo que quiere Y que perfecto Vamos Después de los años que llevo No tengo nada más que hablar con usted Muchas gracias No, no, no Espera un momentito Que está aquí No, no Está Silvia Perdóneme señora Y no tenga usted tan mala leche Yo mala leche Oye, perdona Oye, perdona Me ha llamado Niña está caprichosa Si eso es tener mala leche No tengo nada más que hablar con usted Señora, está aquí Llámala otra vez Y habla tú, eh Dile, oye, mira Ahí pica ¿Sí? Oye Que es una broma Oye, que haces María María No me jorobes Dime Que es una broma de Cadena Díaz Dios a la mierda No me lo puedo creer María, cariño Que soy Isidro Soy Isidro Montalvo Del programa Atrévete de Cadena Díaz Que te estamos gastando Una broma preciosa Y simpática De parte de José Pues voy a matar José Te juro que te mato Cuando te veas Te lo juro Te lo juro Bueno, cariño Que te estamos gastando Una broma Con todo el cariño Desde aquí del programa Y te damos Las felicidades Por tu boda, eh Muchas gracias Un besote, María Bonita Hasta luego Adiós, bonita Adiós Hasta luego, José Adiós Chao los dos Chao, chao, chao Chao Venga ahí En Cadena Dial Atrévete Con Javier Cárdenas Cada mañana Atrévete En Cadena Dial Diga Muy buenos días Quisiera hablar por favor Con el señor Don José María Eh ¿Para quién? Es usted, ¿verdad? Sí, ¿por quién? Pues muy buenos días Me voy a presentar Soy responsable A nivel nacional Del banco Vamos a ver Usted es propietario De una tarjeta No, yo lo digo La 10 de baja Ya es la tarjeta No, no Tengo que hablar con usted Porque me han transmitido La historia De lo de la baja De su tarjeta Pero es que tengo Que hablar con usted Le pediría por favor Que me escuchara Sí, sí, sí Yo lo escucho Perfectamente A ver si es verdad Que me escucha Porque parece que quiere usted Ya colgarme el teléfono Nada más hablar con usted A ver, a ver, a ver, a ver Yo esa tarjeta la di de baja Yo no le quiero colgar el teléfono De ninguna manera Yo lo que quiero es que yo Esa tarjeta No tengo que pagar un duro Esa tarjeta Porque no la tengo Usted tiene una tarjeta Que ya hace bastante tiempo Que estamos teniendo problema con usted Porque hay unos cobros De mantenimiento De esta tarjeta De los cuales usted Se está rechazando Si usted quiere quitarse Esta tarjeta Usted quítesela Cuando usted le dé la gana Pero usted tiene pendiente Con este banco Unos consumos De mantenimiento Que tiene usted que hacerse cargo Ahora, ¿me quiere escuchar un momento? Sí, sí, yo lo escucho, yo lo escucho Yo tengo Yo tengo Y voy a tener que coger un abogado Y vamos a tener que atar al abogado Pero, ¿qué me quiere usted? Perdóneme Porque es que me hace ridícula Esta conversación ¿Qué me está usted a mí diciendo A un director de un banco Como soy yo? No, 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 a ver ¿Qué me está usted asustando Con un abogado? Ahora ya el que se está subiendo Es usted No, no, no Es que me parece Perdóneme, señor Y perdóneme que me tenga Que enfrentar a usted Pero es que para una ridícula De seis euros Oiga, estamos gastando más En teléfono con usted Que lo que es el cobro de la tarjeta Oiga No, es que usted Lo que está hablando Es sin saber Claro, claro Eso para empezar Y en segundo lugar Que sepa usted Que soy de una entidad bancaria Y que usted a mí no me amenace Porque le mando a la mierda A la mierda se va usted ¿Cómo? Que usted se va a la mierda Que usted tiene poca educación Que no tiene que mandar a la mierda a usted No, le mando a la mierda Al abogado que me va a mandar a usted Y a usted le mando a la mierda, señor Sí ¿Qué se va a ir a la mierda? Con la UAC le voy a mandar yo Y le voy a decir otra cosa Tenga usted cuidadito Porque le cojo dinero de su cuenta, ¿eh? Eso sí que tiene que tener cuidado ya Ahora ya sí que se ha pasado Pero no se dan ustedes cuenta Yo me estoy amenazando Perdóneme No, no Yo no le estoy amenazando Yo no le estoy amenazando Yo no le estoy amenazando Y usted ya se ha pasado dos veces Pero usted, señor No se da usted ¿Con quitarme dinero de mi cuenta? Le quito lo que quiera, sí Eso lo vamos a ver en algún juicio Con un juicio No, ignoramos de hostias en un juicio Yo no tengo que darle a nadie de hostias Entonces No, es que Es usted Es usted el que me está provocando No provoco a nadie Lo que tiene que hacer es pagar sus deudas de las tarjetas Todo lo que debo Usted es un deudor y le voy a embargar A mí me va a embargar Le voy a embargar Ya me trae Se me entra Dígame Qué poca educación tiene usted, caballero Es un momento que ahora voy yo a hablar con lo de la caja Sí, sí, pero escuche Usted vaya a hablar con lo de la caja Pero le voy a decir otra cosa Le voy a quitar el dinero que quiera de su cuenta Pues muy bien Y otra cosa que le digo Menos ir al bingo usted ¿Mena a qué? Al bingo ¿Al bingo? Sí, que va usted al bingo Usted se está equivocando No, no, no Yo no me equivoco Y le gustan las mujeres Usted se ha equivocado de nombre No, no, no Yo no me he equivocado Dígame Señor don José María Buenas Esto vamos a terminar, ya le he dicho En el juicio y a hostias Sí, hombre, cuando quiera No, no, cuando quiera No, es que estoy deseando ya de verle Yo soy del abogado No, no, pero sea mí no me asusta usted con el abogado No, no, si yo ya lo tengo Yo ahora ya lo... Pues dígale que se ponga ¿Eh? Dígale que se ponga al abogado Usted es un cobarde Un cobarde Le voy a pasar, le paso un momentito Con el departamento de reclamaciones Cobarde ¿Qué? ¿Qué? Dime ¿Qué soy yo? ¿Qué es una broma de la radio? Ya, es que vaya, vaya Vaya con el colega también Pero don José María ¿Qué? Soy Sidro Montalvo Del programa 3B TV Cadena Vial Que le estamos gastando una broma De parte de su hija Escucho muchas veces en la radio, joder ¿Me escucha? Muchas mañanas te he escuchado Bueno, José María Que es una broma cariñosa Que le está gastando su hija ¿De acuerdo, Laura? Venga, gracias Venga, un abrazo muy grande a los dos En Cadena Vial Adiós, José María Con Javier Cárdenas